Música Pues aquí estamos recorriendo el centro esférico en tiempos todavía de pandemia pero pues aquí andamos miren Música Y todos en la calle Pues aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos Miren en el área turística, los caballitos Aquí miren Estos cobran entre 100 y 150 pesos el recorrido Tiene varios lugares Vamos a ver más adelantito, esta les muestra Y pues aquí gente miren, estamos en el mercado Ramón Corona en el nuevo mercado Hace años sufrió pues un accidente, creo que hubo pues un incendio que tuvo grandes daños y se llegó a la conclusión creo yo de pues de tumbarlo y hacerlo nuevo Hicieron un área de descanso Y ahí está miren Ánimo gente A su lado el mercado Miren hay muchos lugares Ánimo Ahorita les muestro más Y aquí les traigo otra toma Miren amigos Es una gran estructura, está muy grande la verdad Hay muchas áreas de ropa, comida, calzado, artesanía, mochilas, etc. En la parte de abajo venden lo que es miel, amaranto, una infinidad de cosas artesanales, dulces y todo eso Miren nomas Bonito no Pues aquí les dejo con esta imagen Vámonos A darles una vueltita por aquí Miren nomas Que belleza Vengan amigos a la ciudad de Guadalajara Hay una gran variedad de lugares turísticos Allá enfrente miren ya están arreglando la presidencia municipal Y pues vamos a darle Pues aquí estamos en la avenida Alcalde Antes era una avenida grande donde pasaban camiones, carros de este lado Hoy siguen pasando pero ya a una velocidad mínima Y pusieron miren esta cabeza semi enterrada Y arriba de su cabeza como saliendo, no como saliendo sino está un árbol plantado Miren nomas Ahí si que abriamos en la oreja Es un mirador gente Aquí esta zona ya lo hicieron como zona de descanso, como zona más peatonal, bicicletas Miren Allá está arriba Si se puede ver miren Ahora vamos a darle Aquí esta miren Este es el mirador Y el árbol miren que no lo quitaron O más bien lo plantaron porque Y así se ve Bello Guadalajara Y acá miren les traigo esta toma de este lado Pues el artista que hizo esto La verdad se la Se la aventó muy bien Pues vamos a A seguir con este recorrido y Ahorita les muestro más Aquí a este lado del teatro Pues hay una cafetería Miren Dos eslabones como de cadena Uno está completo Y el otro está como Pues abierto Así es Esta es la parte Del costado Del teatro Y así se vean miren Así es como está Esta es la artesanía que encontramos aquí En el centro Están bonitos Miren que bonito Como recuerdos Una pregunta ¿Todo es hecho Manu? Todo el trabajador Manu Pues muy bonito Gracias Y llegamos a la parte trasera Del teatro de Goyanado Miren nomás En el este centro Y aquí Vamos a ver Está enorme Muy grande Muy grande Miren todas aquellas Estatuas Este es como una algo miniatura de lo que está representado en este lado Algo interesante miren en este sitio se fundó definitivamente la ciudad de Guadalajara En febrero de 1542 El relieve escultérico realizado por Rafael Samarripa Recuerda la ceremonia de la fundición encabezado por Cristóbal de Añate Le acompañan conquistadores, indios y frailes Ahí están miren Les dejo con esta toma Amigos en la plaza Tapatía miren nomás Está grande la plaza Abarca hasta allá Hasta aquí Y todo esto miren Hasta allá hasta donde dice Hasta donde se ven aquellos puestecitos Todo esto es la plaza Tapatía miren nomás que grande está Hasta allá se ve miren Está muy grande Pero llegamos aquí miren Al punto Como les digo Hay muchos lugares donde visitar Donde ir Venganse a Guadalajara O cuando vengan por acá Pues vengan a A la plaza Tapatía Miren nomás que bonito Está grande Está grande Pues los dejo con esto y Vámonos Llegamos amigos aquí al hospicio Miren nomás Miren nomás Abarca desde allá Hasta aquella otro lado Y está grande Como les comento Hoy es un museo A ver en estos días venimos para meternos Y mostrárselos más de cerca Aquí afuera del hospicio Hay como una sala Y miren esta mesa Y miren esta mesa Que emblemática Y miren este sillón En forma como Como del cuerpo Es un sillón Pero miren En lugar de patas Como de sillón De silla Son pies De hombres Y de mujeres Pero son diferentes Y aquí hay un pantalón Como Encima del De sillón Y acá atrás De la misma manera Miren En lugar de patas Pies Y miren esta figura Increíble Ahorita les muestro El otro Y hay una casa Como Otra silla Pero más Más Peculiar Miren Tiene Pies Y tiene manos Las de adelante Son manos Miren El El Respaldo Con forma de cara Y con unas orejotas Y miren Se le ve aquí Como Como la columna Vamos a mostrarles El otro Miren Como les comento Miren En lugar de De patas Pies Con zapatos Por cierto Por cierto Como Antiguos Y es un saco En forma de sillón Con manos Y arriba Tiene como Como un pollito O algo Eso es lo que parece Su plomita Pues es como una Como una sala Aquí En la parte Exterior Del Museo De la misma Manera Esta Miren Esta viene Más alta Ya Como de Dos metros Y parece Que es como Como Cobre O Bronce O sea Les dejo Con esto Y andamos En otra parte Aquí mismo Donde está El justicio Y miren Una figura Humana Como enterrado Es como una Antesala Miren Algo Algo tiene que Que significar Todo esto Todas Todas Estas sillas Vamos a empezar Con la primera Es como Es como Que se podría decir Como Una silla Un banco Pero con pies Miren Como zapatos Antiguos Miren Aquel Botín Se podría decir Miren 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 El rostro Algo Peculiar No Miren Igual Esta otra Miren Como que Tiene figura También Miren Dejen En los comentarios Y Díganme De que Tiene Figura Yo ya La encontré Pero No quiero Miren Acá Unos pies Pero Están muy Muy raros Uno Miren Miren Este otro Con un cuello Largo Y con Cuatro orejas Alguien Alguien que ponga En los comentarios Quien es El artista De estas obras Y Miren Miren Los zapatos Igual Diseño antiguo Pero con trompetas Y este Pues como Tipo Zapatos Estos De los Como De bolita Y Con Unas Figuras Y Aquí Miren Una Mano De pie Y Acá Miren Un zapato Con Forma De Trompeta Y Este Miren Este Es el que Me llamó La atención Miren Como Que Tiene Manos Pero Están muy Este Si Me Afigura Como Como La imagen De De Un Estraterrestre Porque Pues así Están Miren Vamos a Hacer Uno ¿Ya lo Vieron? Los Ajitos Miren La Forma De La Cabeza Miren Sus Manos Porque De Ahí Sabe Miren Se Ve Que Es Una Túnica Grande Y Como Como Que Salen Esas Esas Manos Largas Miren 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 Este Otro Miren Como Unos Tres Metros También Tiene Tiene Un Sombrero Miren Tiene En Este Otro Las Manos Miren Y Los Y Los Zapatos Miren Diseños Antiguos Este Como Con Forma De Y Hasta Este También Tiene Como De Pescado Como De Las Tenazas De Un Cangrejo Miren Se Ven Bonitas Las Banderas Allá Atrás De Varios De Distintos Países Y Llegamos Con El Último Es Como Una Cuchara Miren Una Cuchara De Las Antiguas Y Miren La Carita Como Algo Fuera De Lo Normal Pues Hasta Si Lo Dejamos Amigos Echense Una Vuelta Para Este Lado Le Digo Que Hay Una Gran Variedad De Lugares De Cosas Monumentos Paisajes Hermosos Aquí Y Pues Nos Despedimos Cuídense Mucho De Vamos De D stuff De 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 Gracias por ver el video.